Una producción de Universidad Nacional de Jujuy, SEPA UNJU y su señal UNJU TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Somos UNJU aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Como todos los miércoles, te recuerdo que también estamos saliendo en directo por la frecuencia número 133 de DirecTV y también por la web en www.somosjujuy.com.ar barra canal 7 vivo. Hoy visitamos la localidad de Maimara y descubrimos huellas de dinosaurios junto a geólogos de la Universidad Nacional de Jujuy. Tarde de Universidad, Ciencia y Tecnología. Quédate ahí porque así arrancamos con una nueva edición de Somos UNJU, el programa de la Universidad Nacional de Jujuy. Ahora sí, arrancamos con el primer bloque de Somos UNJU. Y en el programa del día de hoy viajamos a 76 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy en Maimara a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar en plena quebrada de Humahuaca en donde se produjeron descubrimientos de distintas huellas de dinosaurios que corresponden a sauropodos titanosaurios, aterópodos y también a agrosaurios. Estos dinosaurios vivieron en el norte argentino durante la última parte del periodo Cretácico. Estamos hablando del periodo antes de que se extinguieran estos dinosaurios. Ahora vamos a repasar en nuestra segunda pantalla en qué momento se produjeron estos distintos descubrimientos. Estamos hablando del año 2005, también del año 2008 y por último del año 2017. Estos descubrimientos se producen en el marco de distintos trabajos de investigación de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, pero también de Salta, de Tucumán y de Río Negro. Sin embargo, es importante destacar que la presencia de estas huellas era conocida por los pobladores de la quebrada de Humahuaca. Nos vamos a nuestro tercer televisor y vamos a hablar acerca de la importancia del descubrimiento de estas huellas para la reconstrucción de nuestro paleoambiente. Estamos hablando de un ambiente de entre 72 y 66 millones de años de antigüedad que da cuenta de la existencia de un mar epicontinental en Jujuy. Estamos hablando de un mar de miles de kilómetros de superficie, pero que tenía muy poca profundidad. En este mar, a las orillas, se acercaban los dinosaurios y allí se alimentaban y también bebían agua. Sobre el descubrimiento de huellas de dinosaurio en la quebrada de Humahuaca, específicamente en Maimará, vamos a escuchar el testimonio de un investigador de la Universidad Nacional de Jujuy. Estamos hablando del doctor Javier El Ortegui Palacios. Y ahí, desde la paleta del pintor, nos cuenta esto. Un poco la idea de lo que vamos a observar. Nosotros estamos aquí en la paleta del pintor y una de las primeras cosas que se estudia en geología es la primer ley de la geología, ley de esteno, los estratos que están acá abajo. Supongamos que esto es el piso, ahí está el piso. Se deposita un estrato, otro estrato, otro estrato. Es decir, los estratos se depositan de manera horizontal, como lo estamos viendo ahí. El estrato que está abajo es más viejo que el que está arriba. Entonces, uno hacia abajo va a encontrar trilobites, primero va a encontrar escolitos, trilobites, va a encontrar amonites en otra era geológica, va a encontrar pisadas de dinosaurios, que son reptiles, y a lo último va a encontrar sobre el terciero cuaternario los mamíferos de la era de hielo. En geología, el planeta Tierra es un planeta que está en constante movimiento, en constante transformación. Nosotros acá tenemos, estamos viendo el río Grande en este momento, pero el río Grande no existía antes y la quebrada de Humahuaca tampoco existía. Todos esos estratos que recién vimos horizontales, por producto de choque de placas, nosotros tenemos, mirando así, tenemos el continente sudamericano, y acá tenemos un, este es el Sudamérica, estamos viéndolo de perfil, y acá tenemos la placa oceánica de Nazca que se está metiendo por abajo, ¿sí? Se van chocando, hay que hacer una flecha así y otra flecha así, están chocando, y esta placa se mete hacia abajo y empieza a fundir la corteza y se empiezan a generar volcanes, y eso nos está produciendo el evento andino que nos genera toda la cordillera de los Andes aquí. Y aquí, ese fenómeno es como un gran choque, como cuando chocan dos autos, chocan dos autos y al chocar los autos se deforman, se tuercen, se transforman en un montón de chapa retorcida. En el caso de la geología, cuando chocan esos dos continentes, todos esos estratos que teníamos horizontales al momento del choque, se basculan, quedan de costado, que es como lo estamos viendo aquí arriba en la zona del paleta del pintor. Esto se erosiona y, mediante el proceso de choque, que nos permite que se basculen las rocas mediante la erosión, van apareciendo niveles, estratos, en los cuales van apareciendo las pisadas de dinosaurios, que se denominan ignitas, van apareciendo los estromatolitos, que son las algas fósiles, van apareciendo los escolitos, que son biotrazas, que indican bichitos que vivían en el sustrato, van apareciendo las grietas de desecación, van apareciendo las ondulitas sobre la superficie, es decir, todo esto que estamos viendo aquí horizontal, que estamos viendo a 60 grados con una gran inclinación, con casi subverticales, originalmente, entonces, estaban horizontales, fueron basculados en una segunda etapa, como lo veíamos, recién así, y todo eso nos permite reconocer una historia geológica. A medida que nosotros avanzamos centímetro a centímetro, metro a metro, dentro de los estratos, vamos a encontrar que los estratos de más adentro, o de más abajo, son más viejos, y vamos a ir reconociendo y escribiendo una historia geológica. Estamos en alguna de las tantas quebradas de la paleta del pintor, y lo que tiene de particular esta zona es que hay unas formaciones geológicas, que conforman, son rocas sedimentarias, que conforman grandes paredones, los cuales los denominamos pizarrones, y en esas pizarrones, ¿por qué? Porque uno se para y observa y lee cosas. En particular, estamos frente a este pizarrón en el cual hay ignitas, es decir, pisadas, de algún animal. Este animal, en realidad, es un bicho muy importante, que es un adrosaurio. Y estos pizarrones, estas paredes que estamos viendo a 45 grados, no siempre estuvieron así. Tenemos que pensar que la geología es algo muy dinámico, la quebrada de Humahuaca no existía, no había, ni siquiera pensábamos de que había un Jujuy, pensemos que estábamos en un supercontinente denominado Gondwana, y todo esto que hoy estamos viendo en esta posición, pensemos que lo que tenemos aquí arriba, aquí atrás, estas huellas están a 60 grados aproximadamente, es decir, están subverticales, casi verticales. No es fácil llegar hasta ahí arriba. Pensemos que todo eso, un principio de la geología básica, es el principio de superposición de los estratos. Los estratos se van depositando de manera horizontal, lo que está más abajo es más viejo, y a medida que subimos nos encontramos con que los estratos son más nuevos. Eso es el primer principio de la geología. Esos paquetes de sedimentos hoy están a 45, a 60 grados, no a 45, a 60 grados. Tenemos que pensar que por qué se nos produce eso. Pensemos que hay una colisión de dos continentes, que se inició hace 80 millones de años, 65 millones de años en particular, 65, que es cuando se produce el break-up, la rotura de Gondwana, se empieza a producir la subducción andina hacia el oeste, hay un choque de dos continentes, y ese choque de continentes nos produce, entre otras cosas magníficas, esta posibilidad de observar rocas de entre 80 y 65 millones de años aquí, donde están las pisadas, rocas de 420 millones de años ahí atrás, y rocas de 600 millones de años más atrás. Es decir, tenemos un libro, una historia geológica muy importante en esta zona. Acá estamos a 2.000 metros de altura, 1.800 metros de altura, estamos en Maimará, afloran estas rocas que componen el Grupo Salta, la Formación Yacorayte. Pensemos que estas mismas rocas, unos 40 kilómetros hacia el oeste, están a 4.200 metros de altura y hasta 5.000 metros de altura, en el Aguilar, en la Sierra de Tanque, en la Sierra de Cobres. Entonces, pensemos que estas mismas rocas están acá, unos 40 kilómetros en lo que es el yacimiento de petróleo de Caimancito, están a casi 4.000 metros bajo el nivel del suelo actual. Es decir, en 80 kilómetros hay lo que se denomina un rechazo, una altura de casi 8.000 metros. Y eso son pliegues que son producto, que son el fenómeno en la superficie de ese choque de dos placas continentales. Estas rocas, además de la importancia paleontológica, además de la importancia geológica, como indicadoras de que vivieron dinosaurios, de que había un ambiente de un mar somero, de lagunas, es importante destacar que en los fines de los años 70 y durante todos los años 70 hubo explotación petrolera, y ahora estoy haciendo una campana, un pico, en el cual en el año 76, de esta roca hubo extracción de petróleo en la zona de Caimancito, con un récord a nivel sudamericano en producción por un pozo único de petróleo. Entonces esta roca es importante, fue importante y lo es actualmente a los fines prospectivos petroleros. De hecho, Jujuy posee petróleo y Jujuy debe desarrollar el recurso hidrocarburífero desde el conocimiento geológico y desde la posibilidad de un desarrollo económico para la provincia. Y esta roca es importante, bueno, como estábamos viendo recién, o como vamos a ver, es de la presencia de las facies de ignitas, que son las pisadas de dinosaurios, de adrosaurios en particular, de otros dinosaurios más o de otros reptiles de esa época que han sido identificados en trabajos científicos. Son importantes indicadoras de un nivel, de una zona, un paleoambiente, ¿sí? El paleoambiente se está dado por la presencia de las huellas fósiles que nos dice que era agua bajita, que no era un mar, no era un océano, era una zona bajita. Eso lo vemos en que había ondulitas, en que hay grietas de desecación, la presencia de estromatolitos en los frentes. Bueno, ahí es un patrimonio que todos los jujeños tenemos que darle valor, tenemos que darle importancia, y eso hay que hacerlo a través de políticas en cuanto a la protección y quizás a la promoción en cuanto a la investigación y a la generación de recursos humanos calificados en cuanto a la necesidad de conocer lo que es la geología. El conocimiento geológico, de alguna manera, nos da soberanía sobre lo que tenemos, sobre el patrimonio natural, cultural y el patrimonio geológico económico que está en profundidad. Hemos hecho una caminata un poco ardua, un poco inclinada, una linda caminata, un paseo, y en este momento nos encontramos mirando o observando las pisadas de dinosaurios, famosas, pisadas de dinosaurios, pisadas que, bueno, se conoce hace más de 10 años, 15 años, a través de profesores de la facultad, los cuales comentaban que había pisadas. En este sitio, lo que estamos viendo acá, es un track de pisadas, no es una pisada sola, sino que son cuatro pisadas las cuales están concatenadas, es decir, es el paso, es el caminar de un bicho, de un animal bípedo, se denomina, es de la especie de los adrosaurios o dinosaurios pico de pato. Es un bicho importante, tenía, las patas, lo que vamos a ver, son pisadas de 40 centímetros de largo por unos 25, 30 de ancho, y han quedado marcadas sobre lo que era un material fino, un material limoso, en lo que era una playa, un lago del Cretácico. Muchos preguntan, ¿había dinosaurios en la quebrada Humahuaca? ¿Hubo dinosaurios en la quebrada Humahuaca? Geológicamente nos tenemos que hacer la idea que la quebrada Humahuaca no existía, no, no existía, ni siquiera había indicios del paisaje que estamos viendo hoy, nada que ver, esto era una gran playa, era un gran lago, ese es el concepto, era un gran lago en el Cretácico que iba desde Bolivia, en Calorco, donde hay fósiles o trazas fósiles, ignitas fósiles, ese es el nombre correcto, ignitas de dinosaurios, ahí en Calorco, en Bolivia, allá en Cochabamba, y estas mismas formaciones geológicas con distintos nombres vienen desde Bolivia, hasta el río Juramento, hasta demarcando al sur, hacia Dique Cabra Corral, Metán, hacia el sur, hacia el oeste, hacia La Puna. Están desde allá en la zona de Sierra de Tanques, que es pasando Susques, hasta por el este, hacia atrás mío, la zona de Caimancito, y nos vamos más hacia el este, hacia la zona de Sierra de Santa Bárbara, está esta misma formación geológica, y esta formación geológica, como les decía, era un gran mar del Cretácico, y en este caso era una playa, era una zona de costa. Efectivamente, los dinosaurios vivieron en la quebrada de Humahuaca de Jujuy, y dejaron su huella, y esto nos contaba el Dr. Javier El Ortegui Palacios. Hoy, en nuestro especial sobre huellas de dinosaurio, todavía nos queda más acerca de nuestro ambiente, y tenemos más dinosaurios. Quedate ahí que enseguida continuamos con más. Somos Unju, aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, continuamos con más. Somos Unju, en nuestro especial sobre huellas de dinosaurio en la quebrada de Humahuaca. Y ahora vamos a escuchar al licenciado Juan Pablo Villalba Ulberich, desde la formación Yacoraite, en donde nos cuenta acerca del paleoambiente, en donde se descubrieron las huellas que hoy estamos conociendo. Estas huellas tienen una edad de entre 80 y 60 millones de años, y también es importante contar acerca de la temperatura y de la existencia de un mar en esta formación en la provincia de Jujuy. Lo escuchamos. Para explicar un poco el paleoambiente, sería el ambiente en el cual se depositaron estas unidades, estas rocas que vemos acá, esta es de coloración amarilla, y para contextualizar un poco el ambiente que existía en esta área hace unos entre 80 y 65 millones de años, que es la edad de la formación Yacoraite, que es la que estamos viendo. Esta unidad corresponde a los depósitos de una gran cuenca, de un gran océano, que se formó en la zona atrás del arco volcánico de los Andes, que se estaba formando hacia el oeste. Es una cuenca muy grande, que tiene tres grandes depocentros, el que estamos, que se llama Tres Cruces, que es un gran depocentro. Tenemos Alemania en la zona de Salta y Lomas de Olmedo para el lado del Chaco. Particularmente este sector, lo que podemos observar, en este caso, es esta unidad que corresponde a depósitos de una laguna costera. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, al analizar las rocas que componen este espesor que tenemos acá de 45 metros aproximadamente, podemos ver que tenemos rocas carbonáticas, que son rocas que están formadas por carbonatos de calcio principalmente y algo de magnesio. Tenemos rocas clásticas también, como areniscas. Desarrollo de olitas, de estromatolitos. Hay algunos niveles con concentración también de conchillas marinas. Y bueno, también sectores donde podemos observar huellas. Entonces, a la hora de tratar de entender cómo es el ambiente de depositación, uno se basa en la sedimentología principalmente y análisis químicos. Entonces, con eso uno va estudiando nivel por nivel toda esta secuencia y a partir de eso va tratando de descifrar la historia que representa esto. Cuando hacemos eso, lo que podemos observar particularmente en esta sección es que tenemos ciertos niveles de rocas que corresponden a depósitos de playa, donde tenemos desarrollo de olitas que corresponden a niveles de marea. Otras rocas, como donde se depositan estas huellas, donde son zonas de barriales, de zonas más con exposición subaérea, o sea, donde tenemos exposición a la superficie y tenemos desarrollo de estromatolitos. Cuando agarramos todos estos tres episodios, o sea, estos tres ambientes y los tratamos de compaginar en un gran ambiente, nos da que estamos en un ambiente de costa, en un ambiente cercano al mar, pero no en un ambiente marino, sino en un ambiente de laguna costera, un ambiente que tiene influencia marina, que posiblemente en épocas de alta mar inundaba este lago y eso generaba depósitos de sedimentos finos y seguramente había alguna forma de entrampamiento para que se genere un lago y lo que pasaba es que en época de baja mar se quedaba el agua ahí concentrada y esta agua se iba evaporando. Al evaporarse generaba sales, porque acá encontramos yeso y alita, hay un poco de depósito, y daba un ambiente tipo de barrial, tipo una laguna barrosa. Y este ambiente es un ambiente propicio para que animales como los dinosaurios en ese momento vengan a tomar agua, vengan a también alimentarse, porque las zonas estas son ideales para eso. Y bueno, esta unidad yacuayete corresponde al grupo Salta, que es un gran conjunto de rocas sedimentarias que representan todo un episodio de generación de un espacio de una gran cuenca que después fue invadida por el océano y que poco a poco se fue secando y transicionalmente pasó a los Andes, a depósitos generados por los Andes. O sea, lo que podemos observar es que estas rocas particulares en este área formaron un gran lago que aproximadamente a los 60, entre los 60 y los 50 millones de años con la aparición de los Andes, de la subducción entre la placa Nazca y Sudamericana, hicieron que el frente orogénico que hoy vemos presente en este área empiece a avanzar desde el oeste hacia acá y empiece a levantar todo este océano y a transformarlo más en un ambiente continental como el que vemos ahora. Una característica que resalta cuando uno ve estos paredones desde enfrente, estos paredones que constituyen las paredes del pintor, son las ondulitas que se pueden ver desde lejos, las grietas de secación y las huellas de dinosaurio que también podemos apreciar más cuando nos acercamos y el desarrollo de estromatolitos. Todas estas formas que se pueden observar en estos planos son formas características de ambientes de agua de muy baja profundidad, ambientes con exposición aérea. Las grietas de secación nos están hablando, bueno, acá justo donde están las huellas no se observan, pero más abajo sí se ven. Lo que nos están mostrando es que tenemos exposición subaérea de una roca que tiene humedad y al secarse contrae y eso genera esta ruptura en grietas. Por el lado de las hóndulas, bueno, si han ido a una playa o al margen de un lago o incluso en los ríos acá de Jujuy también se puede observar en las zonas donde se acumula arena, hay desarrollo de hóndulas de corriente. Entonces, las hóndulas particularmente que se ven acá hay tanto unidireccionales como bidireccionales que se pueden identificar bien. Las primeras corresponden a corrientes con un único sentido mientras que las bidireccionales nos están indicando un ambiente de marea con aguas que van y vienen. O sea que eso también nos permite hablar de que estamos en presencia de un ambiente con marea, o sea, un ambiente con oleaje. Y después el desarrollo de los traumatolitos, que también es una característica muy importante de esta unidad, nos está marcando, bueno, el desarrollo de un ambiente más bien cálido, un clima que es más bien cálido, con este desarrollo de matas algales que en general necesitan bajos contenidos de agua y que dan formas globosas, que ya vamos a observarlas quizás en imágenes, muy características cuando tienen un ambiente tranquilo de energía y formas más laminares cuando tienen un ambiente de mucha energía. Si nos vamos al Cretácico, estamos en un momento de unas temperaturas muy altas donde el promedio de temperatura anual superaba los 25 grados de temperatura anual en el mundo. O sea, es una época de mucha temperatura. Eso también lo que hace es facilitar este desarrollo de animales de mucho tamaño, ¿no? Con muchos árboles de gran tamaño y particularmente en este área, si bien no hay desarrollo de sedimentos Cretácicos continentales donde podamos tener preservación de árboles o de un ambiente arborio como para saber el tipo de plantas que consumían eso, podemos afirmar que era un clima bastante cálido, que estaba situado en una zona bastante ecuatorial y perteneciente a un gran continente que se llamaba Gunguana que se estaba ya empezando a separar, ¿no? O sea que estamos justo en un momento de transiciones también, muy importante. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos. ¡Gracias! Ahora sí, continuamos con más de nuestro especial sobre huellas de dinosaurio en la quebrada de Humahuaca. Y ahora llegó el momento de conocer cómo actuar frente a este tipo de descubrimientos y acerca de la importancia de la preservación geológica de nuestra historia, hablamos con la directora del Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy. Estamos hablando de la licenciada Natalia Solís y nos cuenta lo siguiente. Para hablar del patrimonio paleontológico creo que es muy importante comenzar a definir qué es patrimonio geológico. Y la importancia que esto tiene, el conocimiento de este patrimonio geológico en general para la provincia de Jujuy. El patrimonio geológico es todos aquellos bienes de origen natural geológico y que tienen un valor científico, un valor educativo, un valor cultural. Y esto nos permite a nosotros poder interpretar cómo fue la historia del planeta Tierra, cuáles son los procesos que modelaron a este planeta y algo muy importante, conocer el clima, los paisajes del pasado y del presente también y comprender cómo ha sido la evolución de la vida. Y cuando hablamos de evolución de la vida estamos hablando de estos animalitos, de plantas que vivieron en el pasado y que conforman lo que hoy llamamos el conocimiento del patrimonio paleontológico. Particularmente la provincia de Jujuy podemos decir que además de contar con importantes recursos geológicos y de belleza natural que tiene importancia para el conocimiento, digamos, de lo que fue el ambiente desde allá hace más de 600 millones de años hasta la actualidad, es que en cada uno de estos momentos de vida dentro del paleozoico, del mesozoico y del senozoico existió una evolución desde los primeros invertebrados pasando de un ambiente marino luego un ambiente ya continental finalizando el paleozoico llegando al mesozoico y es acá donde están visitando ahora este ambiente de la paleta de pintor que lo llamamos en donde afloran o se presentan digamos las huellas de algunos dinosaurios que vivieron en este momento. Estamos hablando de una vida que caminó a la orilla de lo que se llama un mar epicontinental que son de los grandes dinosaurios. Tenemos dos grupos que son de los terópodos uno de ellos y los otros el grupo de los saurópodos. Es muy importante comprender digamos y más que comprender es que la población tome conciencia de la importancia. Estamos hablando de aquellos animales que vivieron hace 65 millones de años y que dejaron su huella en estos sedimentos de colores amarillentos, rojizos y que nos hacen interpretar cómo fue el ambiente acá en Quebrada de Humahuaca. Estos yacimientos paleontológicos si bien están protegidos muchas veces la población en general desconoce la importancia que tiene para el conocimiento. no solamente el científico sino también el educativo. Yo siempre digo caminar por Quebrada de Humahuaca es caminar en un libro abierto que en cada uno de los sedimentos de las rocas de sus colores nos van contando el ambiente si eran ríos si eran mares si ese mar era epicontinental o sea muy cerca de lo que llamamos la zona litoral. O sea Quebrada de Humahuaca nos muestra una historia muy importante y es allí que en el año 2003 junto con toda la evolución del hombre fue declarada Patrimonio de la Humanidad. El patrimonio geológico o paleontológico y el patrimonio arqueológico a nivel nacional tienen una ley que lo protege es la ley nacional que fue sancionada en el año 2003 es la ley 25.743 en donde regla y establece las autoridades de aplicación de la misma en el caso de los yacimientos paleontológicos la autoridad de aplicación a nivel nacional es el Museo Bernardino Rivadavia mientras que en Jujuy junto con la ley provincial que es la 3866 del año 82 la autoridad de aplicación a nivel provincia es la Secretaría de Cultura junto con la Dirección de Patrimonio. Esta autoridad de aplicación es la que a través de diferentes protocolos que también tiene uno aprobado en el año 2017 establece como aquellos investigadores que quieran realizar trabajos de exploración paleontológica y o arqueológica deben seguir una serie digamos de pasos para pedir la autorización correspondiente. Toda aquella persona que habita en cualquier región de nuestra provincia no solamente en Quebrada sino en Puna en los valles y que encuentre algo que parezca que es un resto fosilífero o sea un fósil o también un resto arqueológico debe concurrir si no se puede llegar hasta la ciudad a la policía a las escuelas las escuelas también están digamos o tienen conocimiento y pueden luego cuando llegan a la ciudad informar a la autoridad de aplicación en este caso por ejemplo puedo contar algo que nos pasó hace pocos años que nos avisaron por teléfono acá al Instituto de Geología que habían restos que parecían ser las oellas de estos dinosaurios nosotros les llamamos las ignitas y bueno junto con otro colega con Javier nos fuimos rápidamente a Maimará estos pedazos o trozos de roca junto con estas ignitas se encontraban listas como para ser cargadas y transportadas eso es lo que hay que evitar evitar que salga desde Jujuy sin el conocimiento perder una de estas manifestaciones paleontológicas es perder parte de nuestra historia en ese momento bueno se informó la Secretaría de Cultura de Maimará en donde se encontraron estos restos quedaron como en salvaguarda hoy están en el Museo Hornillo donde la gente lo puede llegar y puede conocerlo y una porción de ellos también como era la más pequeña fue traída acá al Museo de Geología podemos decir que en este tema el Museo del Instituto de Geología y Minería cuenta con un departamento es el departamento museo que tiene como función casi específica esto el de proteger preservar custodiar los bienes patrimoniales no solamente lo paleontológico sino también los minerales las rocas que forman parte de todo este patrimonio geológico ahora sí llegamos al final de nuestra edición del día de hoy quiero agradecer a mis amigas de la Dolfina por vestirme y vos recordá que todos nuestros programas se encuentran disponibles en nuestra página web en www.tv.unju.edu.ar también podés seguirnos en nuestras distintas redes sociales estamos en Facebook en Twitter y también en Instagram la semana que viene te espero con más televisión universitaria más televisión de la Universidad Nacional de Jujuy nos vemos chau chau chau